Les tengo un producto muy interesante el día de hoy, les voy a mostrar Pero creo que mejor empezamos con nuestro intro, que ya saben es el famoso intro, así que comenzamos El nuevo producto que les voy a mostrar es un producto muy interesante ¿Qué creen que es? ¿Qué creen que es? Sí, son los nuevos audífonos de iPhone Pero la diferencia de estos es que son la copia La copia que es mucho más económica Vamos a mostrar cómo se conecta automáticamente Abriendo, vamos a abrir directamente, abrimos el celular y Vamos a ver si nos ha salido la notificación, vamos a poner a conectar Vamos a poner a conectar, en este momento dice que procede al botón Vamos a ver qué pasa, procede al botón, a ver Está conectando, ya está conectado, ¿lo ven? Está conectando y vamos a ver la conexión, si conectó o no Y vamos a escuchar la calidad del sonido, que para mí es lo más importante No sé si lo pueden escuchar, la verdad es muy sensible Como son todos, ¿qué tal? Vamos a poner otra canción, a ver qué tal ¿Qué tal es para estos sonidos? Está muy bueno Está buenísimo, la verdad, me gusta mucho, el precio está muy económico Acá verá lo interesante que me da la atención, mire, en la rápida de la conectividad A ver, vamos a ver, lo abrimos, sale la notificación Lo cerramos, vamos a volver otra vez a abrirlo Y ya sabe la notificación, buenísimo, ¿no? Esto es lo bueno, que es una copia de calidad Ah, entonces no pasa nada Así que la verdad, valdría la pena La verdad, me gusta mucho, están muy buenísimos También pintudos Es una copia fiel y fiel de los originales Así que, ¿qué voy a decir? Esto es el producto que quería mostrar, que están nuevos Están súper económicos Pero recalco, es una copia Una copia de calidad alta, nueva calidad A Así que, esto que quería mostrarles en este video Que era, bueno, en esta sección de videos Que es mostrar productos en China Así que, me despido Chau